Hola babies, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a estar probando la mascarilla de Avon. Es la Anew Ultimate. Esta se supone que tiene como un poquito de oro y es una mascarilla peel-off, es decir, de esas que se arrancan. Entonces, bueno, la verdad es que yo nunca he probado esta mascarilla. Va a ser como que la primera vez y quise probarla con ustedes. Entonces vamos a ver qué tal nos va. Creo que no... yo estoy esperando que sí cumpla lo que dice la marca que hace, por eso justamente la compré. Entonces, bueno, primero ya saben cómo este tipo de videos. Les enseño primero el empaque, cómo es por dentro, un poco la consistencia. Después hablamos sobre lo que dice la marca que hace para ver si sí lo va a cumplir y después vamos con la aplicación y vemos al final cómo quedó mi piel y todo eso. Entonces, pues bueno, antes de que veamos el video, no se olviden de suscribirse aquí abajo al canal y también activen la campanita para que les avise cada que subimos video porque subimos tres veces a la semana. Así que aquí tenemos siempre algo que ver. Ahora sí, ¡vamos al video! Ya saben que me encanta comenzar por el empaque. Así es como se ve la caja del empaque. La verdad es que es un empaque muy bonito. Es color dorado por lo mismo que les digo que se supone que tiene oro. Entonces, bueno, al atrás viene un poco como los... la información que dice la marca que hace. De este lado vienen los ingredientes y en la parte de arriba tenemos la marca Avon. Ahora, al momento de que abrimos la cajita, así es como se ve el empaque de la mascarilla. La verdad es que está... se siente bastante bien el material. Es bonito el diseño y en la parte de atrás tenemos también un poco las explicaciones del modo de uso. Tiene 75 gramos, lo cual pues sí creo que es un poquito. O sea, creo que otras mascarillas traen más producto, pero tampoco lo veo mal. Al momento de que lo abrimos nos podemos dar cuenta de que está sellado. Y cuando lo abrimos la consistencia es un poco viscosita, no es tan líquida y así es como se ve la mascarilla. La verdad es que creo que el aroma no está mal. O sea, está raro porque huele como a jabón un poquito, pero... Ahora, me iba a meter a internet para ver lo que dice la marca que hace, pero descubrí que en la parte de aquí atrás dice. Entonces, ya saben, vamos a leer en lo que se seca esto para ver cómo se ve. ¡Ugh! ¡Mira con mi reloj! Vamos a ver qué dice la marca que hace. Mascarilla facial con oro peel off hace que tu piel se vea más suave, radiante y luminosa. Gracias a su fórmula con oro verdadero, ayuda a mantener una tez balanceada con el uso regular y mejora visiblemente la textura, dejando la piel con un aspecto más limpio, fresco, revitalizado y con menor apariencia de arrugas. Que eso, pues sabemos que no se ve de un día para otro, no se ve en una apuesta. Entonces, no vamos a poder ver si en realidad te reduce un poco las arrugas, pero... Que yo no creo, pero sino que siento que estas mascarillas que tienen oro, o bueno, que tienen como más o menos esta consistencia, ayuda más como que a iluminar tu piel y a que se vea como un poco más brillante. Entonces, eso sí creo que va a pasar. Y dice, modo de uso. Aplique una capa fina y uniforme sobre la piel limpia y seca, evitando el área de los ojos y la línea de nacimiento del cabello. Deje actuar hasta que se seque, como unos 20 minutos, retire suavemente y enjuague bien. Use de una a dos veces por semana. Entonces, pues bueno, como ustedes saben, tengo todavía mi maquillaje puesto. Entonces, voy rapidísimo a desmaquillarme y regreso para que empecemos a probar este baby. Listo babies, ya me fui a quitar el maquillaje. También ya me recogí el cabello y ahora sí ya listo podemos comenzar. Ya me hice también un poco más cerca para que podamos ver. Ahora sí, vamos a colocarla. Recordemos que dice que tiene que ser una fina capa. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal nos va con esto. Fíjense que ahorita que me lo había puesto en la mano, como que me... Sí se siente suave en donde tenía la mascarilla, pero como que me empezó a dar comezón. Entonces, yo creo que lo voy a dejar mucho menos de los 20 minutos. Esperemos que no me empiece a arder. Entonces, bueno, ocuparía una espatulita, pero... No sé, como que no la he ido a comprar. Como que siempre se me olvida, se me va. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal nos va con la aplicación. Saben, como que es tan espesa que es un poco difícil de poner una capa uniforme porque siento que pongo y me arrastro producto y como que siento que me está costando un poco de trabajo. Saben, creo que cuando intento poner más producto como para que sea una capa uniforme, como que siento que muevo la mascarilla. O sea, como que siento que me quito. Y entonces siento que no puedo lograr una aplicación bien porque, vean, o sea, como que siento que aquí hace falta más mascarilla, pero paso mi dedo y siento que ya me llevo producto. Entonces, creo que esto es lo mejor que podemos lograr. Creo que, pues sí, en algunos lugares hará falta un poco más de mascarilla, pero no estoy teniendo, digo, ¿para qué me pongo más? No lo sé, pero para que se vea más padre. Lo que sí es que siento que he estado apachurrando demasiadas veces el tubito. Entonces, creo que esta es una mascarilla que no dura como tantísimo. O sea, creo que sí tienes que usar como bastantito para que agarre. Entonces, bueno, son ahorita las 9.16. Entonces, yo creo que en unos 10, 15 minutos regreso para que veamos cómo va el secado. Bueno, baby, son las 9.32. Ya me siento yo súper tensa de aquí. O sea, como que siento que ya está casi seca. Hay algunas partes que todavía siento que está como un poco fresca, sobre todo como en la parte de las mejillas. No sé si fue donde hice como una segunda capa. Sin embargo, ya hay partes de la cara que si empiezo a moverla, como que empiezo a sentir que se quita. Como por ejemplo, esta parte me estaba tomando una selfie, que si ustedes no me siguen en mi Instagram, vayan a seguirme, porque siempre ando subiendo ahí como cosas un poco de mi día a día. Ahí behind the stage. Entonces, pues bueno, vamos a intentar yo creo todavía que se termine de secar un poco esta partecita para que no vaya a quedar como un batidero. Pero la parte de arriba, la parte de aquí y la parte de aquí abajo ya está seca. O sea, ya resbala como el dedillo. No es como que se queda como pegado como aquí. Entonces, bueno, vamos a darle unos cinco minutitos más, más o menos, para que, pues ya, nos la retiremos y veamos cómo nos va. Yo creo que ya me lo intentaré quitar porque ya me está dando como ansiedad de esta parte. Entonces, vamos a ver qué tal. Por ahora no está doliendo nada el quitarlo. No es de esas mascarillas que duela mucho cuando lo quitas, sino como que la textura es un poco como flexible. Entonces, en realidad no se siente como que esté, pues como doliendo o jalando mucho. Y la verdad es que me sorprendió. Yo pensé que iba a doler más, que iba a tardar más esto. Y como les dije, justamente la parte de la mejilla era como la parte más, como menos seca. Por eso aquí se ve todavía como un poco fresquita. A ver, se supone que aquí en el tubito dice que ahora tengo que irme a enjuagar. Entonces, bueno, me voy rapidísimo a enjuagar por si llegara a quedar como algún pedacillo o algo así. Pero creo que de primera instancia sí veo que aportó un poco de brillo a la piel. A lo mejor no tanto como cual alguna otra mascarilla de las que tengo que sirven para iluminar, pero no está mal. Entonces, bueno, déjenme voy a enjuagarme el rostro y regreso para darles mis comentarios finales. Bueno, babies, pues así es como se ve mi piel ya después de haberme enjuagado la mascarilla. La verdad siento que sí me dio un poquito de luminosidad. A lo mejor no es como la gran cosa, pero sí siento que me iluminó un poco, que me le dio como un brillo un poco lindo al rostro. Se siente muy suave en algunas partes de la cara. O sea, sí se siente suave la piel, pero tampoco extremadamente suave. O sea, se siente bien la piel. Se siente... No es como que se siente que te haya limpiado la piel o algo porque esta mascarilla no es para limpiar, sino más bien para iluminar. Entonces, pues mi calificación del 1 al 10 yo le daría un 8, un 7.5, yo creo 7.5, 8. ¿Por qué? Porque si bien es una mascarilla que no siento que haya dado como tanto brillo a la piel, siento que fue muy fácil de utilizar, no fue como que un batidero, un batidillo o algo así. ¿Saben? Como que siento que tuve que utilizar muchísimo producto. Entonces, bueno, esa parte como que no me encantó. Tampoco me encantó que como que le diera como tan poquito brillo. Me hubiera gustado que le diera más brillo. Sin embargo, en la piel no se siente feo, se siente suave, se siente bien. Y como les digo, no hubo batidero, se quitó fácil, no dolió. Entonces, creo que es un buen producto. Creo que será cosa de irla utilizando como más veces. Yo creo que no la utilizaría dos veces a la semana porque luego dicen que tu piel se acostumbra como a ciertas cosas y lo utilizas como muy repetitivo. Pero sí me gustaría utilizarlo a lo mejor una vez a la semana o una vez cada 15 días para después darles un poco más mi opinión en si sí he visto real que aclare un poquito mi piel. O sea, bueno, que la haga como más brillante o no. Entonces, comentenme si ustedes han probado esta mascarilla y qué opinan. Yo he visto varios videos y a la gente le gusta. Yo, como les digo, no sentí pues feo y se siente bien mi piel. Siento que también como que mis poros no se ven tan grandes, tan gigantes. Hay algunas mascarillas que sí hace que se te vean más grandes y hay otros que te los borra como que este siento que los disminuyó un poquito. Pero, pues bueno, estas son mis opiniones. No sé ustedes qué piensen al respecto. Comentenme también ustedes si vieron como alguna diferencia en el rostro de ahorita a cuando salí antes de ponerme la mascarilla. O sea, ya desmaquillada. Creo que también ustedes pueden ver un poquito mejor en cámara que yo aquí, como que... Entonces, pues bueno, espero que les haya servido este video. Espero que les haya ayudado mucho. Si les gustó el video, por favor denle like así sabré que les gusta este tipo de videos. Les mando un beso y que tengan un excelente día.